Mañana Aragón TV, esta cadena, se enfrenta a uno de los retos más importantes de su historia. Coinciden tres citas con las urnas y eso nos obliga a un despliegue sin precedentes, desde las siete y media hasta la madrugada. Además, a las ocho en punto conoceremos un sondeo a pie de urna realizado en 156 colegios electorales de toda la comunidad. Con más de 26 puntos de conexión en directo y con cobertura en todas las sedes de los principales partidos, Aragón TV ofrecerá el recuento de votos, los primeros análisis y los resultados del domingo electoral. Todo desde las siete y media de la tarde. A las ocho se dará a conocer el resultado del sondeo a pie de urna que ha encargado junto al resto de televisiones autonómicas. Una encuesta en 156 colegios electorales de Zaragoza, Huesca y Teruel, además de las poblaciones más grandes de cada provincia. En total, casi 19.000 entrevistas. Pues en Aragón vamos a hacer un ejercicio para tratar de predecir cuáles son los resultados de las elecciones autonómicas y al mismo tiempo aprovecharemos para tratar de conocer cuál es la estructura política en seis municipios importantes, las tres capitales de provincia, y en Alcañiz, Monzón y Calatayud. Todos estos datos serán analizados en el plató de esta casa y también podrán seguirse en Aragón Radio y en la web de la cadena, donde se podrá seguir el escrutinio en directo. Además, podrán conocer los resultados electorales a través de las redes sociales con el hashtag AragónVota26M.